Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos un día más a 7 days today, un day at legacy gente, por aquí estamos He estado mirando toda la noche y comiéndome la cabeza gente, y para podernos hacer esto Para podernos hacer lo de los coches, nos hace falta cero, ¿verdad? Nos hace falta... Bueno, para reparar el coche no, ¿eh? Una bujía, una batería, lo que nos hace falta es el car engine, lo que pasa es que no sabemos hacer el motor, ¿vale? Tenemos que encontrarlo, o eso gente, o aprender a hacer la Research Station Tier 2, es lo que tenemos que hacer Porque nos hace falta poder hacer un motor de estos o el acero, ¿vale? Y el acero gente, se hace en la... en la última furnace, ¿vale? En la última... en la última furnace Y necesitamos saber hacer el... la Research Station de nivel 2 Así que gente, necesitamos lootear un huevo Esto lo vamos a desactivar Aquí esto lo voy a dejar ahí haciéndose un montón de lingotes, porque me voy a hacer bars de estos, ¿vale? Iron bars Para poner en la base Y aquí... no tenemos nada Y aquí me estoy haciendo un montón de... Aquí... mira, ya ha acabado, de hecho Así que nos vamos a hacer más bloques, ¿eh? De estos del tirón ¿Dónde se hacían? Aquí mismo, era, ¿no? No, esos no, estos ¿Cuántos podemos hacer, loco? Ah, nos pide también Clay Vale, what? Normal que he estado toda la noche ahí cogiendo Clay A full Vale, vamos a hacer un total de 56 Vamos a hacer unos 40 A ver si nos llega Para que nos sobre algo de... de adoquines Para poderlos mejorar... mejorar, no No hace falta que los mejoremos Sí, hay unas filas que tenemos que mejorar Pues venga Esto por ahí, gente, y nada Hacer misiones, gente, es lo que nos falta Si viene la horda, pues habrá que aguantarla así Y si me revientan, pues mala suerte ¿Vale? Básicamente, pues nada Es que tenemos que buscar recetas Y reventarlas Hasta juntar mil de... de eso Para hacer la Research Station de Tier 2 Y nada, gente Día de misiones a full Y dejarme cambiar esta mierda Que siempre, no sé por qué se pone siempre Para conducir con el... con el ratón Vamos a ir a la mision esa que tenemos ahí a... a un kilómetro Gente Ahí tenemos un coche que se puede reparar Ese coche de ahí se puede reparar El que está detrás del verde Y eso lo podríamos reparar y tener un vehículo Pero bueno, me habéis dicho que vaya directamente a por el... a por el grande A por el de las cuchillas El que está casi en el desierto Se puede llevar 1800 de peso, ¿no? Y nada Vamos hacia... hacia esa misión Esa misión es de... ostras Iba a tomar... Eh... Fuck Vitaminas, gente Para quitarme la fatiga esta Porque recibo un 10% más de daño Y me he olvidado Ese coche que tenemos ahí a la derecha Se puede reparar, ¿vale? Y ese es el que me decís que puede soportar 1800 de peso Puede ser, ¿no? Y nada La misión la tenemos en el desierto Nice, ¿no? Es que no sé si me puede dar un motor los vehículos, gente No sé si probar aquí a descuartizar algún vehículo de estos A ver si me da un motor Sería lo suyo, pero no creo Me habéis dicho que ya no Lo que te dan son las piezas y te lo tienes que montar aparte Así que nada Hola señorita, venga Vente ¿Qué me das? ¿Me traes un motor? No Mira, recetas Para ir rompiendo Y esto, gente Hay que reventar todos los coches Que vaya viendo por el camino, gente A ver si tenemos la suerte De que me dé un motor De vehículo Si me da un motor Nos podemos hacer ya un coche He subido un puntito más En el pitapalea, gente Para reventar con el bate a full Si me puedo cargar los zumbos De una hostia, mejor ¡Eh, Dios! ¡Qué pinote, loco! Me he hecho ¿Habéis visto? Casi subo haciendo ahí el pino, loco Venga, la estamina en la B ¿A ti qué te pasa? ¿Quieres cobrar o qué? ¡No! ¡Vamos, loco! ¡Qué hambre! Pesados son los buitros, loco Mira, pues no sé si entrar a la tienda esta de medicinas Al Papa en Pils Un momento, eh A ver si me sale alguna 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 medicina Para curarnos esta fatiga ¿Ya que estamos aquí o qué? Voy a mirar, eh Voy a echar un vistazo, gente Vamos allá ¿Vale? ¡Hola! Sí, quería unas pastillas Juanola Para la fatiga ¿Las tiene por ahí usted? ¡No! Pues toma ¡Vamos, loco! Dame dineros ¡Uh! Ciento y pico de dinero aquí, eh ¿Y esto qué es? ¿No se puede lootear nada de lo que hay aquí o qué? Aquí Nada Bueno, nada Hay que mirarlas A ver si van a ser vitaminas Y le han cambiado la skin o algo ¡Venga! ¡Dios! En todo el espinazo, loco Te he reventado la espalda ahí ¡Otra! ¡Oh, venga! En cabeza te has quedado A ver, por aquí nada Aquí Nada, locos Nada de lo que busco Ya veréis que no encuentro nada aquí Esto no será, ¿no? ¿Vitaminas? Sí, pues sí, gente ¡Dios! Ahí está Me he quitado la fatiga ¡Bien! Pues no sé si irme ya de aquí Bueno, ahora ya que estamos, ¿no? Venga Vamos a abrir esto Y a ver qué hay Nada 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 Nada, locos Venga Aquí Dios, ¿pero esto qué es? Vienes a una tienda de medicamentos Para que te dean vasos ¿Sabes? ¿What? Hay una cueva ahí, ¿eh? ¿La miramos o qué? Echamos un ojete A ver si hay loot Cheto ahí o qué Esperemos que se pueda salir de aquí Hola Hola Es brutal esto Sí, quieta, señorita Loco Sí Quieto Venga Un workstead Vale, este ya tenemos Me la llevo Esto Tengo un montón en base ¿Vale? Lo voy a romper Porque es que si no Unas cositas por aquí Cuidado Hemos accedido aquí A un laboratorio ilegal Aquí está el científico Malvado Estaba tramando Un atentado Mira el del corona Tú Hijo perra Aquí han hecho el virus Locos ¿Vale? Lo hemos descubierto A ver Algo, mira Uy, 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 uy ¿Qué pretendéis? Es que voy todo roto ¿Qué pretendéis, locos? Cuidado Es que me encierro Ir bajando, ir bajando estamos locos destrozo gente el bate for the win venga medicinas a full venga vámonos a la misión ya estaría estos son baños que no nos interesan bueno aquí puedo ver medicinas también un poco más y vamos a una cocina y aquí vamos a la planta de arriba que aquí estará el loot bueno ¿verdad? venga vámonos a ver si aquí está el cheto loot y más buitros seguramente hola claro la intención era esa pero estáis tan atontados que no me habéis pillado que no me han pillado desprevenidos hola cuanto mal mejor venga vámonos mira ahí está todo el loot bueno lo he visto vamos locos venga no estoy sin estamina ¿por qué? falta de comida locos estoy sin estamino cuidado bebe por lo menos a ver si por el agua se me llena más rápido cuánta peña locos que se caen abajo los tontos que se va a caer señorita no digo nada se han caído todos por el agujero como tontos pues GG así me dejan a mí o el mejor imposible venga vamos a coger aquí todo el temario ya que se han caído como garrulos esto nos protege a ver es mejor la que llevamos munición a saco y este es para abrir lo abrimos venga vamos allá seguramente con la habilidad esta de suerte también tenemos más posibilidades de abrir una caja ¿no? al tener más suerte mira de una ganzúa solo gente uh bate de caramelos daño por ataque poderoso 39 y este cuánto daño hace 38 hace más daño esto bate de caramelos me lo pongo locos vámonos y a ver si se le puede poner el mod de de los pinchos modificar quítale este anda y pónselo aquí sí gente brutal ¿qué dices? a ver míralo ahora vamos con un caramelo buenísimo ¿no? bueno venga vámonos de aquí míralo y han llegado tú sí señor qué cracks a ver venid tengo un caramelo tengo un caramelo en la mano locos cuidado brutal ¿eh? fuera y fuera my friend sin palabras ¿me podemos bajar por allí? o puedo bajar por donde hemos subido pero bueno para hacerlo más épico ¿no? sin romperme las piernas claro aquí mismo ahí está y tenemos que comer mucho además tío como me baja la comida gente vamos a la misión es en el vareto y de que es de buscar o de activa el punto de de reagrupación es aquí en el vareto venga vamos allá he encontrado un mod aquí gente ¿esto para qué es? desactivar la habilidad de regeneración de zombies irradiados durante 90 segundos ostras esto es para quitarle la radiación durante minuto y medio a los zombies los verdes los irradiados brutal brutal vamos allá ¿qué tenemos que hacer? despeja la zona este es de matar zombos pues venga eso se me da bien ¿no? venga locos el despejador ¿dónde estáis? vamos loco hombre ¿qué pasa? no es tan duro ahora vamos brutal qué abusata soy locos y poco más planta de arriba venga ¿habrá loot bueno aquí? hola vamos a por este primero que es más debilucho anda ahí está cállate al suelo y no te levantes y no te levantes te he dicho y ya está volver al vendedor ¿vale? me voy a comer esto evidentemente que tengo estoy famélico una bolsa pues nada gente las bolsas son un asco algo más de loot por aquí para mí otro arco amarillo y vitaminas esas son las que decía yo las verdes pero otra bolsa por aquí pero me he encontrado otro tipo que nos valen igual nos han hecho lo mismo venga o vámonos al vendedor gente ah mirad lo de las cestillas que me decíais como un caramelazo vamos mira pues si venimos aquí aquí me habéis dicho lo de las cestillas pero bueno ya tengo una pero a ver ¿dónde están? aquí ya está ¿no? no no estas no son ¿esta me la puedo llevar así? no ya no se puede a ver ah sí míralo sí 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 así se cogen vale ¿hay más por aquí? ¿cestillas de esas? esta es la cestilla que me habíais dicho que me llevara ¡eh! ¡eh! quieto locos venga vamos a pasear ¿quién más? ya está vámonos de aquí muy venga una tiradiña estamos llegando 300 metros ¿y este se puede reparar? mira coche de policía ¿no? ¿y se puede reparar? este se puede reparar ¿eh? gente creo ¿sí? un sub este puede cargar o este es como un coche normal el sub imagino que será como la como la es un track eso ¿no? vamos a a nuestro colega el timos que nos puede timar en algún momento nos meterá una troleada que flipas me habéis dicho que te cambia gato por liebre cuidado venga vamos a entregarle la misión un bipo de gente pero bueno eso de momento no me la me da igual voy a coger esto y a ver tienes algún trabajito ways tierdor ya busca y limpia las dos cosas pues buscamos y limpiamos buscar y limpiar a 52 metros este es esta aquí al lado enfrente miralo pues ya está lo vamos a hacer desde el tiri estamos aquí al lado ¿no gente? ¿qué me decís? aparte ya está abierto hola what the fuck espérate brutal chavales venga vámonos encima sabemos que tenemos estantería de libros hola me llame inglesa potente no estaría mal unos pantalones tendré pantalones puestos gente vamos a leernos esto si iba sin zapatos puedo ir tranquilamente a ver vestir exactamente lo mismo venga esto también lo voy a romper tengo un montón de ollas ¿qué pasa? que no han salido zombos aquí oh rifle de caza nice mira y esto ya lo vendemos después tanto este bueno lo podemos cambiar incluso por este y estos dos los vendemos después zapatillos no voy a vestir estos tres me gustan más esto es muy no me gustan muy bandido no somos unos bandidos ¿no? venga a ver hola dios no hay ni perria ¿qué pasa? papeles de la moto nice todas las que no tengamos repetidas me las voy a leer para ir aprendiendo a hacer cositas aunque igual debería de romperlas jugármela y romperlas para hacerme la resist tier 2 pero bueno venga planta de arriba con el caramelo en la mano hola que llegó papá noel a daros aquí un aperitivo hombre aquí si hay venga hola 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 señor dios loco que te reviento gente los desintegro mira el amarillo ojo y esto bueno lo voy a vender eso total llevamos el casco de minero gente encima hola te empotrao contra la esquina locos hola michon esta es michon mira michon le hago la espalda que me puede venir un gallito todo silencioso y hola vale planta de arriba se supone que está a nuestra misma altura el paquete ya aquí míralo te he pillado despeja la zona tenemos que seguir subiendo vale voy a ir aquí y matar al que quede hola quemadillo dios desgraciado agua esto que me lo llevaré va a ser acero aunque ya no hace falta pero me lo llevo igual esas barras nos vienen bien vale compañero estoy aquí quiere venir no tiene loot esta casa ya está aquí está el loot bueno y compañero que venga tírate venga ahí está nice y el vendedor aquí al lado pueden ser todas las misiones así o qué suerte uuuh guau chavales es que es brutal esto fuera esto es para la ropa pantalones camiseta y abrigos ya solo vamos a equipar algo stats solo al abrigo mismo modificar ahí está y venga para tu sitio no equipatelo ahí está y ya estaría gente venga para el vendedor son las 4 de la tarde estoy aquí has visto que rápido loco esa misión cunde ojalá la tenga otra vez venga uuuh si señor gente trae para acá la pipa loco hombre no puedo ver tu inventario trae para acá porque te quiero vender esto a ver si a esto esto que más te podemos vender venga te vendo la ropa esta venga esto 200 y pico este no lo vendo este no el rifle tampoco todas las armas nuevas que vayamos consiguiendo no las vendo porque nos valen para aguantar las sordas es un palito te vendo un palito loco y dame más misiones tienes algún trabajito loco cerca este buscar limpiar a 200 metros venga vámonos vámonois vámonois vamos a hacer esa misión ya del tiri son las 4 y pico hacemos esa misión y ya tenemos que dejar el videillo por aquí pero bueno tenemos que hacer esta misión vamos allá bueno esta casa ya es más tocha gente esta casa ya es más grandecita la gallina no la puedo pisar con la bici vamos a entrar por el garaje obviamente dejarme beber gente a full voy a entrar por el garaje hay que entrar siempre por la vía más rápida para salir en caso de que nos vayan a encerrar gente voy a ser que no la líen un coche que se puede reparar este es de policía ¿no? ¡eh, eh, eh! ¡eh, eh, eh, eh! ¡quieto, loco! ¿tú qué eres? un spider ¡ay, Dios mío! ¿ya me lo he cargado? ¡no, no! ¡eh! ¡quita, loquete! cuidado con alejarnos ¡eh! será rata cuidado, eh aquí la cosa se complica ya, ¿eh, gente? Dios, me han dado dos galletas ahí vamos a curarnos tenemos ocho vendas Dios, qué galletas me han metido bueno, una en verdad, ¿eh? me ha quitado casi un cuarto el spider ese, tú brutal cuidado, eh puedo ver aquí cositas ricas en principio nada venga, vámonos rápido a ver si me da tiempo a ir al vendedor ¿hola? vamos, señorita ¡hombre! la que faltaba, loco la escondida que se tira de los techos ¡eh, Dios mío! ¿pero por qué me hacen esto? quieren hacer la encerrona esta no será casa troll, ¿no? no mire abajo, ¿verdad? no sé qué me da que esta es la casa troll ¿vale? otro otro capucha amarilla venga, let's go tú, compañero ¿qué hace usted ahí? ¡Dios! venga, son las seis ¿hay alguien aquí? vamos no hay nada hola bombas, minas por todos lados hola vamos, señorita la ayudo yo hola no lo imaginaba, compañero vamos a cerrar aquí para mirar aquí ahí nada y ahí nada vámonos aquí nada cuidado, ¿eh? que hay minas aquí ¡ay, Dios mío! hola encerrona nadie por ahí hola aquí tenemos librerías sale venga fernandinho gracias, loco otro arco amarillo gente para vender tenemos cuatro cuatro mil en base así sí merece la pena vender ¿veis? cuando te salen ese tipo de armas ahí, todas buenas bueno, buenas no sé cuánto me darán por eso porque es de madera cutre pero venga, esto no lo voy a mirar gente quiero ir arriba del tiri vamos a la planta de arriba gente no sé qué hace intentando acceder aquí ¿cómo vamos a la planta de arriba gente? me dice que está ahí pero ¿cómo subo yo arriba? ¿veis? esto es lo de la casa trolls loco esto aquí se rompía me acuerdo yo espérate que va a estar aquí detrás ¿no? gente, no sé si esto tiene planta de arriba no sé por dónde se sube locos o por el garaje o por algún sitio por ahí tiene pintas por aquí gente por ahí peña pero ¿cómo subo yo ahí? ya sé cómo ¡oh! puños americanos por aquí peña venga rápido loco hola dios una doble la doble que me va a dar a mí loco arriba todo el mundo cuidado eh la estamina ¿estás vivo todavía? y te levantes loquete nos queda un tío o no sé eso pienso venga afuera esto no me interesa nada voy al loot fuerte ya del tirón pues ya está ¿no? encuentra los suministros los suministros están tal que por aquí ¿dónde están? aquí dentro ¿no? sí están aquí dentro venga a ver si nos da tiempo a entregarlo en el en el vendedor venga vamos a lootear todo esto eso por ahí otro gente ¿cuánto da por esto? no da no se vende gente los arcos esos qué lástima qué lástima eh otra más de estas bueno me lo llevo todo ya haré limpieza en base venga que hay que ir al vendedor antes de que se antes de que nos cierre por aquí me salgo venga vámonos vámonos coja la bici loco venga vamos al venderata rápido antes de que cierre qué ganas de tener un vehículo ya con la bicicleta me conformo no vayáis vosotros a pensar yo ya con la bicicleta estoy más contento que una perdiz cuando pruebe un coche de esos seguro que será la hostia pero bueno yo de momento gente me conformo con la bici poderme mover un poquito más rápido que corriendo y sin gastar gastando menos estamina a ver compañero una torreta ostras trae para acá loco tienes algún trabajito pues este de eliminar zombies a 700 metros trae para acá y espérate puedo ver tu inventario a ver qué te puedo vender por aquí compañero esto no se puede vender así que nada esto no te lo voy a vender esto es para leer yo la capucha esta si la quieres toma te la vendo loco qué más te puedo vender las botas estas ya tengo unas puestas venga para ti la linterna también que tengo un montón y ya está ya no te vendo nada más compañero no te flipes creo que nada más voy a base venga hasta mañana el próximo día horda acordaros tengo que ahora ponerme en la base en el día siguiente a mejorarla un poquito a ver si puedo hacer bans de estos para poder disparar los zombos para abajo y todo a ver qué inventamos bueno gente vámonos a base vale y vamos a ir dejando ya este episodio por aquí me voy a base vale y ahí pues nada como siempre por la noche me pondré a talar y a picar piedra y a coger arcilla y cositas y en el próximo vídeo a ver si hacemos esa misión y mejoramos un poco la base vale bueno gente ya sabéis si os está molando la serie no dejes de apoyarla con vuestro like suscribiros si no lo estáis para más contenido de 7 days to date y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ahhh chau ¡Suscríbete!